Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estoy en contacto nuevamente con Oruro, Luis Ramírez. Muchas gracias por llevarnos a conocer a Personalidades Calle en Oruro. Y precisamente estamos conversando con Alexandra Cárdenas. Ella es Miss Oruro. Alexandra, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás, querido Bernabé? Luchito, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los que nos están viendo a esta hora de la tarde. Yo feliz, encantada de estar con ustedes, de poder compartir estos minutitos. Y pues a veces ahora como que no podemos hacerlo presencialmente, pero ahí está la ventaja de lo virtual, que lo podemos realizar mediante diversas plataformas. Alexandra, contanos acerca de tu trayectoria, cómo comenzaste, a qué te dedicas. Así por menores, para que la gente te vaya conociendo. Miss Oruro. Bien, a ver, yo empecé con esto de la pasarela desde mis 15 años prácticamente, cuando me invitaron para participar del Miss 15. Entonces, todo comenzó desde ahí y ya el tema del modelaje y todo este mundo que es relacionado a la belleza, pues para mí prácticamente es un hobby. Me encanta compartir, estar con diversas personas. Nada, pues yo muy agradecida con todo mi Oruro, con toda la persona, con todos los amigos, mis papás, mi familia, con todos los que me han ido apoyando hasta ahora. Y más con el tema del Miss Oruro, que para mí también ha sido como una sorpresa. Incluso es como que hasta ahorita no me la creo todo esto, porque nunca he estado tan, tan metida en este mundo. Sí, como te digo, es un hobby nada más. Tienes que estar comprometida no al 100%, sino al 200% y estar preparada en todos los sentidos. Pues no se lleva una preparación realmente ardua, que eso a veces hablaba con Luchito, le estaba comentando que Santa Cruz nos lleva una gran ventaja, por el hecho de que las chicas prácticamente viven en el spa, en el gimnasio, se andan preparando en la pasarela, en el maquillaje, en todo lo que conlleva. Y pues prácticamente Oruro, las chicas pienso que si el concurso está de aquí a unas dos semanas, recién estamos correteando, recién nos estamos preparando. Cuando esa preparación, pues las de Santa Cruz lo llevan casi toda su vida, por decirlo así, o lo llevan muchos años de preparación. Entonces, pues necesitamos bastante preparación en el tema de la belleza, Oruro sobre todo. Pero las orureñas somos bellas, todas, todas son bellas por dentro, por fuera, y creo que es lo que nos caracteriza, ¿no? Alexandra, destacable y sin duda es en la realidad de varios departamentos, pero ahora estamos pasando una pandemia, y nos preguntamos, ¿va a haber o no va a haber un Miss Oruro? Tengo entendido que sí se va a realizar el Miss Oruro 2020, la organización está trabajando en todo ello. La modalidad, imagino que va a ser virtual, aún no he conversado con la organizadora, aún no sé si va a ser tanto en este mes o en octubre, desconozco un poquito de ello, pero yo creo que ya vamos a estar teniendo mayores informes acerca de todo esto, porque tú lo dijiste, ¿no? El tema de la pandemia nos ha afectado absolutamente a todos, y pues el realizar un evento que es tal vez esperado también por las propias chicas, como que las expectativas van cambiando, ¿no? Entonces estamos en tiempos muy difíciles, y también yo estoy a la espera de que ya puedan... Bastante difícil, Alexandra. Tal vez decirme tal fecha va a ser la elección, y como te digo, la modalidad aún no, no sé, desconozco todo esto, pero de que va a haber Miss Oruro 2020, sí va a haber, es solo tener un poquito de paciencia, hasta que las cosas se vayan organizando, y pues ya van a tener mayores noticias. De manera virtual, así que ustedes lo saben. Luis, si tienes alguna consulta, por favor, para Alexandra. Bueno, Alexandra, ayer, esta mañana, perdón, estábamos en el programa hablando un poquito de lo que es también el Miss Santa Cruz, que ya están con sus previas, ya han hecho su presentación, ayer o antes de ayer eligieron a lo que es Miss Deporte, y el 3 de octubre se va a llevar a cabo este evento del Miss Santa Cruz vía virtual. Aquí en Oruro no hemos escuchado hasta el momento ninguna antesala, no hemos escuchado la presentación de candidatas. No sé cómo se está llevando a cabo esto, Alexandra. Bueno, Luchito, aún igual y un poco desconozco el tema acerca de cuál va a ser la modalidad para el Miss Oruro 2020, porque ya como estamos en una época complicada, difícil también, entonces todo eso ya la organización lo está viendo, están yendo preparando todos estos aspectos, también para que podamos tener una representante en el 2020. Si bien Santa Cruz ya lo está haciendo todas las actividades, pues creo que las chicas siempre están en una preparación constante, ellas nunca descansan, ellas siempre están andando de gimnasio al spa, y siempre están en esa vida activa de lo que es la belleza, los concursos de belleza. En cambio acá en nuestro departamento ya es un poquito más difícil esa situación, como que a veces nos dejamos de lado todos esos aspectos, y solo cuando se acerca algún concurso o queremos participar, es como que ditas antes nos estamos poniendo las pilas y estamos carreteando por todo lado, ¿no? Bueno, muchas gracias, Luis. Estamos en Oruro hablando con la Miss Oruro. Alexandra, contanos acerca de tu trayectoria, ya metiéndonos un poco en tu profesión, tú estudiaste alguna carrera, estudias, por favor. Bueno, yo ya salí de la universidad, soy médico, entonces mis planes a futuro es hacer la residencia, poder especializarme en lo que me gusta, y pues por el momento, por el tema de la pandemia, trabajando virtualmente, yo soy coach en gimnasia prenatal, entonces voy trabajando con mujeres embarazadas, ayudándoles en todo lo que es la preparación durante la gestación. Entonces, por el momento todo virtual, pero después vamos ya preparándonos también para lo que es el tema de la residencia, igual preparándonos con algunos posgrados, que estamos aprovechando todo este tiempo, que nos queda prácticamente del año que pasó súper rápido, nada más tres meses, ¿no? Felicidades, Alexandra, porque creo que belleza se suma a inteligencia, y realmente tú eres una persona que se destaca, por ese tu corazón noble en el tema de la medicina. Nosotros recientemente visitamos zonas marginales, allá por el tema del colapso de la pandemia, muchos centros hospitalarios y centros de salud no funcionan, entonces la gente, sobre todo las personas embarazadas, recurren a las parteras. ¿Cuál es tu opinión acerca de las parteras, las parteras andinas? Sí, la verdad es que el tema de la partería juega un papel muy, muy importante en lo que es el proceso del acompañamiento, más que todo a la mujer embarazada, y pues en muchos países un equipo multidisciplinario está conformado tanto por la partera, o matrona también es llamada, o por una doula junto a la enfermera, junto al ginecólogo, entonces la partera en otros países juega un papel muy importante, que acá en Bolivia creo que muchos desconocemos todo esto, pero sí tenemos parteras tradicionales, y es lo lindo que sí existe en nuestro país, tal vez en la ciudad no tanto, porque las parteras tradicionales se encuentran más en el área rural, en algunas provincias, pero es un papel importante, ya que ella realiza un acompañamiento específico a la mujer embarazada, le apoya tanto en lo psicológico, en lo emocional, y también lo que es en el momento del parto. Entonces, para una mujer tener ese acompañamiento, pues es más fácil incluso estar ya preparada en todos los aspectos, y el parto se le hace más fácil, entonces qué bonito hablar de este tema contigo Bernabé, porque son las parteras, reciben sí una formación, entonces, pero en nuestra Bolivia no hay, digamos, para poder hacerlo esta formación, no necesariamente se requiere hacerlo en el exterior, pero es algo lindo el hecho de ser partera también, como te digo, son personas que acompañan, y pues son momentos gratos que una mujer embarazada pasa con las parteras, y ahora por el tema de la pandemia, como que todo el mundo ha ido buscando mujeres que puedan ayudar, y es por ello que muchos aspectos en nuestra Bolivia no se conocen acerca de la partería. Gracias por reconocer la tarea de nuestras parteras andinas, y sería interesante, ¿no?, que en nuestros hospitales pueda existir esa conjunción entre aquello ancestral, lo tradicional, que sin duda hay buenos resultados, y aquella que es la científica. Entonces, son situaciones que hay que aplaudirlas. Alexandra, te deseamos siempre éxitos en tu carrera, que sigas adelante, para nosotros ha sido un gusto conversar contigo, y precisamente es tiempo, es tiempo de ponerle un punto alto, estamos mostrando, hemos mostrado tus fotografías hermosas, y veremos, veremos cómo se desarrolla el Miss Oruro, no solamente acá en este departamento, me imagino que el tema de Miss Bolivia tendrá una situación, a tratarse, será tal vez de manera virtual, bueno, estaremos conociendo eso mucho más adelante. Muchas gracias, espero que estés muy bien, y pues Luis, muchas gracias nuevamente por estos contactos, y por traernos personalidades reconocidas allá, en el hermoso departamento de Oruro. A ti los gracias, Bernabé, y también a Luchito por el contacto, pues que por ahí anda perdido tal vez su señal. Pero muchísimas gracias, les agradezco de todo corazón por la invitación, el hecho de compartir estos minutitos con él. Cuidémonos, cuidemos a los nuestros, entonces, Dios te que pronto pasará todo esto, para que nos volvamos a reencontrar, pero no hay que bajar la guapa. Les mando un abrazo enorme hasta sus casitas, cuídense muchísimo. Bendiciones. Así que no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Soy Bernabé López.